¡Gracias por la seguridad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Es como les enseñan eso de la cabecita! ¡Miren ven! ¡Hasta ahí tiene respeto! ¡Es como les enseñan eso de la cabecita! Es lo que manda Ahora sí, Villa Toro ¡Gracias por la seguridad! ¡Villa Toro, Villa Toro, Villa Toro, Villa Toro ¡Gracias por la seguridad! ¡Viva Bukele! ¡Viva Bukele! ¡Viva Bukele! Viva Bukele, viva Bukele, viva Bukele.